Pero es bueno que no lo quiero, pero de corazón de acero, pero yo. We're back! Y de verdad que me siento honrada y feliz de tener la oportunidad de tener una invitada tan hermosa, pero sobre todo tan dulce y profesional, que nos acompaña en el cierre de Arte y Espectáculos TV. Ella pues trabaja, bueno ella modela, pero entonces ella presenta y entonces ella es actriz. Entonces quiere decir que ella canta, baila, se empatilla, respira bajo el agua, pegada de todo. Ella es Elizabeth Sinaí, más conocida como Elie Top, pero la gente pues te conoce, te ve y de verdad hoy estás aquí con nosotros y te damos un fuerte aplauso. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en nuestra salita. Bienvenida. Gracias, gracias. De verdad para mí es un honor estar aquí contigo compartiendo, feliz de conocer tus estudios. Entonces, bueno, demasiado contenta con todo lo que me ha regalado República Dominicana porque realmente mi crecimiento es gracias a República Dominicana. Entonces, ¿cómo llegas a República Dominicana? Pero antes de eso, ¿cómo te inicias en todo este tema del arte? Porque aunque hablamos de que eres modelo, porque lo sigues siendo todavía, pero estás en el medio, estás en el modelaje, estás en otros aspectos, pero ¿cómo inicias ya desde tu F1 o tu F5 para la gente? Bueno, la verdad es que para nada es un secreto que las escuelas hacen concursos de belleza, las reinas de carnaval. Me acuerdo que mi mejor amiga se quería meter en un concurso y su tía no la dejaba si no se metía conmigo. Y yo le dije, bueno, que está bien, yo te voy a acompañar. Quedé de última en el concurso. Era la más alta, siempre fui flaca y alta y sufría muchísimo de bullying por no engordar, por ser la flaca del salón, me decían Olivia, me decían Fidodido, de todo. Y yo realmente dije, bueno, me voy a meter en ese concurso que de ser flaca es lo mejor que puedo hacer, quedé de última. Siendo como con la que tenía más oportunidad para hacer algo y no sabía hacer nada. Entonces, ese día me sentí tan, tan mal que dije, esto yo lo tengo que hacer por mí. Y dije, me voy a prometer que voy a empezar a estudiar, a prepararme para ser una modelo profesional. Y nada, con el tiempo me fui preparando en academias a escondidas de mi mamá. Allá en Venezuela. En Venezuela, pero a mi mamá no le gustaba eso. Yo era muy buena estudiante para que mi mamá no se diera cuenta que yo estaba yendo a academias de modelaje y mi mamá nunca se dio cuenta. O sea, era un top secret, un personal top secret. Mi papá, que he separado de mi mamá, era el único que me apoyaba y yo hacía concursos y nadie iba. O sea, yo hacía concursos, los perdía o los ganaba y yo la corona la escondía. O sea, hacía de todo para que mi mamá no supiera que yo estaba en concursos de belleza porque a mi mamá no le gustaba realmente eso. Al tiempo ya ella me descubrió de que eso era lo que me gustaba y empezó a apoyarme también. Y poco a poco estuve ya en agencias de modelaje a nivel profesional desfilando para alta costura. Antes ya empecé a dedicarme, ese era mi trabajo realmente en Venezuela. La desfilaba para Giovanni Scutaro, para Raenra, que son diseñadores súper top. En Venezuela, Ángel Sánchez. Estaba en las academias más importantes y en las agencias. Ya ese era un trabajo para mí. Pero, pues, Dios sabe todas las cosas. Siempre me gustó el show. O sea, yo desde chiquita, te cuento que yo agarraba en mi casa y ponía a todos mis primos y los sentaba y les decía, voy a poner esta música y bailaba y que como Beyoncé, o sea, nunca. Entonces, si no, animaba. Y si no, mi mamá como siempre nos escribió en el evangelio, me ponía a predicar. O sea, lo que sea. Lo que sea que tuviera público, yo lo hacía. Lo hacía solo y le daba un poquito a mi primo y que aplaudé, que yo gané. Era súper, súper loca. Súper loca en ese sentido, pero era algo que me gustaba. Entonces, nada, después hice un casting para venir a la República Dominicana. No solo a la República Dominicana, hice tres castings. Uno para la India, uno para México y uno para la República Dominicana. Ok, ¿como presentadora? No, como modelo profesional. Ok. Entonces, el de República Dominicana fue el primero que salió. Y yo dije, bueno, este es porque hice un casting para ir al Miss Venezuela y necesitaba muchísimas cosas. Entonces, yo dije, déjame trabajar un tiempo afuera de un contrato de tres a seis meses súper rápido y volver a ser Miss. Me voy a la República Dominicana, me enamoró, me atrapó, me hizo parte de este país tan bello. ¿Por qué tú conociste a Noriel? A mi novio, yo lo conocí, sí, trabajando. ¿Aquí? Aquí en República Dominicana. Ah, qué bien, ok. O sea, de verdad que todo, todo lo que... Sí, yo pensaba que iba a ser en Puerto Rico. No, no, no. De hecho, yo no tengo ni siquiera visa todavía. Ok. Nosotros siempre viajamos juntos a todas partes del mundo, pero yo no puedo viajar con él exactamente a Puerto Rico. Ok. Pero, nada, yo llego acá como modelo, trabajo tres meses, me encantó el país y realmente no pude regresar a ser en Miss Venezuela, pero Dios me tenía algo mucho más grande. Sí, mucho más grande. Porque entonces, antes de entrar a Sable Español, ¿tú estuviste en otro escenario? Yo estaba antes de aquí Sable Español, trabajé en radio con el Mañanero con Boli. Ok. Sí, conocí a Manolo Zuna, al Nagüero, me codié de gente muy linda, profesional, bastante tigre, que me enseñó... No, mentira. Que me enseñaron bastante la situación del país, las partes más lindas, también lo que hay que conocer, cómo manejarse en este medio, decir sí, qué decir no, o sea, todo, todo, todo lo aprendí acá en República Dominicana y de verdad soy súper agradecida. Entonces, luego tienes la oportunidad de entrar a Sable Español. Exacto. Y sobre todo, te sientes tus aguas porque Daniel es un amor y sobre todo que es venezolano. Ellos me hacen una invitación de los famosos juegan, de jurado para los concursos que ellos hacían, porque sabían que yo, aparte también, era instructora de pasarela en Venezuela. Y el modelaje siempre me ha encantado. Obviamente siempre participé en los eventos importantes de fashionistas, ya sea Fashion Week, Dominicana Moda, Bridal Fashion Week. Siempre estuve con diseñadores de alta costura, por ejemplo, Yarin Azar, un beso, mi amor, que la conocí desde que llegué aquí. Y ya ella es como mi mamá, siempre está súper pendiente de mí. Ayer, por ejemplo, la semana que estuvimos de mi república, fui jurado para la preliminar y ella feliz me vistió tan viega. Entonces, me quedaron muchísimos amigos desde el principio que comencé en este país. Ok, entonces, tienes la oportunidad de hacer tablas aquí en República Dominicana. Estuviste en Amada de la Noche con un gran cast y me encantó, pues, porque fue un reto que lo superaste muy bien. De verdad que yo me esforcé bastante porque no sabía el compromiso que era hacer teatro. O sea, yo pensé que, bueno, la gente actúa, ¿qué tanto? O sea, ellos se paran ahí y deben actuar que dos semanas. Estuvimos meses ensayando, el último mes duramos casi que todos los días, horas. Aparte, estaba con un elenco de experiencia y trayectoria. Marijelica tiene mucha experiencia en las tablas. La primerísima actriz, Olga Bucarelli, es una dura, o sea, ella no le cuesta nada. Ella hacía mi papel 60 veces mejor que yo y mi papel era de una persona joven, carismática. Entonces, yo decía lo que es tener experiencia, pero gracias a todo eso, pues, me fue super bien en la obra y grandes actrices, pues, me dieron sus opiniones, sus comentarios y fue bastante positivo. Me encantaría saber si tienes algún proyecto, algo que tengas, pues, en carpeta. Estás haciendo las cosas que te gustan y estás en ese ambiente de tranquilidad ahora mismo recibiendo lo que viene con los tiempos. Pero sí me gustaría saber si tienes ahora mismo, pues, algo en carpeta, si tienes algo... Sí, la verdad es que me encanta también el área empresarial y quiero hacer mi propio negocio, mi propia marca. Sí, pues, tienes unas pestañas ahí, yo estuve stalkeando, ¿eh? Yo, sí, sí, sí. Tu surupo. Yo tengo mi propia marca de pestañas que se llama Elite Thought by Ambitious Beauty, pero la verdad que yo quiero hacer algo mucho más grande e incluir todo eso que ya he trabajado y que sea mío, que la gente también se identifique con lo que yo hago y cómo yo soy. O sea, a mí me encanta halagar a la mujer, me encanta que la persona, según su personalidad, se viste y se sienta cómoda con lo que ha... Claro que sí, sí es importante. O sea, a veces hay personas que... ¿Por qué no te pones algo apretado? No. Hay cosas que... A mí me encantan las cosas más sueltas. O sea, pero si es una cosa nocturna o algo que me sale de que me gustó este vestido, es algo pegadito, me encanta, pero todo, todo me gusta. Me gusta vestirme hippie, me gusta vestirme a veces rockera, o sea, como que siento... Adoptar diferentes estilos. Sí, a veces uno se levanta y le da miedo ser uno mismo y eso es lo que yo quiero como que transmitir con mi marca a las personas que me vayan a seguir o que, pues, como que las consigan o las quieran adquirir. Pero todavía no tengo nada concreto. Sí, lo que sí me gustaría es que la gente se siguiera en la parte de las pestañas porque sí tienes la oportunidad de que la gente también la conozca y si es la que tiene puestas, están bellísimas, amores. Ah, están bellísimas, ¿verdad que sí? Sí, sí, también quiero que la mujer se sienta segura de que quizás con unas pestañas te ves bien, pero sin ellas también. Claro. Sin embargo, si te gustan las pestañas, si te gusta el maquillaje, mi amor, YouTube es lo máximo, porque YouTube te enseña a hacerte hasta los delineados que nunca logramos hacernos iguales a los demás. Sí. Pero yo digo, ellos son primos, ellos no son gmailos. Exacto. Los se agarra de ahí. Exactamente. Ellos no son iguales, igual que las se agarra. Igual que todo. Parece mentira, pero la tendencia va avanzando y yo lo voy aprendiendo poco a poco. O sea, no hay algo que sea imposible para nosotros las mujeres que lo podemos hacer todos. Bueno, pues, Elizabeth, Elizabeth Sinay, esto es un mundo, ¿el segundo nombre? El segundo nombre. Ah, pero qué bien. Pues, tus redes sociales, para que la gente te siga y puedas saber todo lo que ocurre con tu carrera. Ok, mis redes sociales es arroba elitop-bajo y si quieren seguir la marca es arroba sinayonline. Así mismito. Mira, de verdad que te agradezco que hayas venido a compartir con nosotros y te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias, gracias. Que lo que estás cosechando ahora fue lo que sembraste hace un tímpecito y yo sé que las cosas van a seguir fluyendo porque Dios es muy bueno. Amén. Un consejo para todas las chicas que me están viendo. Mira, de verdad, bueno, no sé si tuviste un videíto antes de que nos vayamos a comercial, que me caí en una pasarela. No sé si lo llegaste a ver, pero eso es algo que yo, me da mucha risa porque mucha gente me escribe de que no puedo creerlo. Yo nunca me he caído en una pasarela y en el Fashion Week pasado me caí. Y realmente no es la forma en la que te caes sino la actitud que tú tomas al levantarte. O sea, ustedes no saben cuántas puertas a mí me cerraron y Dios tenía algo grande preparado para mí. Así que si tú tienes un sueño, una meta, mira, trabaja, edúcate, lucha porque Dios tiene un propósito en tu vida. Siempre. Claro que sí. Y bueno, pues por nuestra parte todo está dicho y yo les agradezco a todos y todas por haber compartido con nosotros esta hora completa de Arte y Espectáculos TV. Elizabeth, muchísimas gracias. Elizabeth, ¿te canta la bachata? Me gusta la bachata. No, no, pero la canción de Elizabeth te la canta. Ah, sí, sí, pero esa canción me da mucha risa. Hay mucho llanto. Esa Elizabeth era muy mala, yo no soy tan mala. Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros en este espacio de Arte y Espectáculos TV. Recordándoles nuestras redes sociales que las pueden encontrar o verlas en pantalla. Y también suscríbanse porque ya pronto estaremos subiendo esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Mientras tanto, nos vamos a despedir con el video externo de la semana a cargo de Maluma y de Sech. Lo nuevo de ellos dos, bendicenme y nos vemos la próxima semana.